Los adultos mayores han sido uno de los grupos más afectados por la emergencia sanitaria que enfrentamos por el COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, las autoridades implementaron una serie de medidas con el fin de resguardar su salud, protegerlos y evitar exponerlos al contagio. Sin embargo, el confinamiento tiene consecuencias negativas tanto para la salud física como cognitiva de los adultos mayores. Por ello, queremos dar algunas recomendaciones para que los adultos mayores puedan realizar actividades recreativas de manera segura, protegida en este periodo de transición. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos junto al doctor Carlos García, el doctor Carlos García, geriatra de Clínica Las Contes, profesor titular de la Universidad de los Andes. Muchas gracias doctor por estar hoy día con nosotros en el programa. De nada pues. Doctor, entendemos hoy día y entendemos durante todo el curso, el transcurso que ha tenido la pandemia, que los adultos mayores han sido un foco de preocupación de las instancias sanitarias. Y todos estamos preocupados por que se mantengan bien, por cuidarlos. Pero no obstante aquello, los adultos mayores están presentando problemas. Y están presentando problemas desde el área médica, tanto del área física como del área psicológica. A su parecer, y lo que está pensando hoy día el área, el mundo de la geriatría, ¿cuáles son los problemas que se han detectado, que hoy día están presentes en los adultos mayores? Bueno, hay un problema que ya está pasando, que es que tiene que ver con la infección y la mortalidad de los adultos mayores. Todos sabemos que el COVID mata fundamentalmente a personas mayores. Y eso sucedió con mayor fuerza en los adultos mayores que estaban en los hogares protegidos. El segundo problema que tenemos es el confinamiento, que trae dos problemas importantes. El primer problema importante es el poco control de enfermedades crónicas por el susto de ir al médico, con cierta razón, y el no diagnóstico de enfermedades graves que han aparecido en este período. Te fijas, y sobre todo enfermedades graves, quirúrgicas. Hemos tenido pacientes con apendicitis aguda que no consultaron y terminaron en peritonitis, cólicos biliares que también terminan mucho más complicados. Cánceres que nadie investigó porque el paciente no consultó, por lo tanto consultó en forma tardía y ya el tratamiento es completamente distinto, etc. Eso probablemente sea un problema que vayamos arrastrando en un tiempo más y hay que poner alerta. El tercer problema que vemos nosotros es el confinamiento. Y el confinamiento tiene dos variantes, que son distintas, o tres podría ser. La primera también es el confinamiento en los hogares protegidos, que dejaron de ver a su familia, los mantuvieron prácticamente encerrados, no prácticamente, encerrados completamente, sin siquiera contacto con el exterior. Y ahí donde han aparecido todo tipo de, no puedo decir enfermedades, pero sí malestares psicológicos que han repercutido en forma importante en los adultos mayores. Desde alucinaciones, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, alteraciones del sueño, depresión, etc. Gigantesco. El segundo problema de confinamiento se ve en aquellos pacientes que están con su familia en la casa. Este confinamiento indudablemente, que es, diría de menor cuantía en cuanto a repercusión psicológica, pero igual se ve. Entonces, ansiedad, choque con la hija o el hijo, discusiones, sobre todo si el adulto mayor está con un poquito de deterioro cognitivo, está perdiendo un poco la memoria, pierde un poco la capacidad de resiliencia en ese sentido, hace aún peor la convivencia dentro del hogar. Y el tercer problema de confinamiento, que es quizás el más grave y que está súper escondido y estuvo muy escondido siempre, es aquel adulto mayor autovalente, capaz que vivía solo en su casa, digo casa, por decir departamento, lo que ustedes quieran, en su hogar, con ayuda esporádica doméstica. De un día para otro estos pacientes quedaron solos, las personas quedaron solas. De repente se quedaron sin abastecimiento, llamaban a los hijos y los hijos no se atrevían a salir. Se quedaron sin medicamentos, algunas veces medicamentos retenidos, que no sabíamos cómo solucionarlo. Como tú viste, los problemas más importantes son problemas propios del COVID, pacientes que se infectaron y se murieron, y problemas que están asociados al COVID, y eso se asocia al confinamiento fundamentalmente. Hoy día, esto, que fue una historia que ustedes decían, no solamente en Chile, sino que en el mundo, la autoridad sanitaria ya tomó cartas en el asunto, hoy día estos hogares están siendo vigilados, supervisados, la autoridad sanitaria está metida en esto, para generar un poco, obviamente, tranquilidad a las personas que tienen sus familiares. La autoridad sanitaria tomó este asunto desde el inicio. A mí parecer, quizás con demasiado celo, porque, claro, una cosa era la parte técnica, que quizás debía haber sido más estricta. Medidas para evitar, porque el contagio de los adultos mayores en los alián, por supuesto que vino de afuera, de adentro era ninguna posibilidad. ¿Quién lo trajo? El personal que cuidaba a los adultos mayores. Enfermeras, TENS, manipuladores de alimento, personas que hacían el aseo, esos se contagiaron y contagiaron al resto. Ahí quizás hubo un poquitito de descuido en cuanto a que las medidas hayan sido mucho más efectivas. Pero donde se pasaron fue, a mi juicio, en el confinamiento. Por qué ser, a ver, puedo ser un poquito duro en esto. Los alián se transformaron en verdaderas cárceles. No tenían derecho, no podían salir, está bien. Pero los familiares no los podían ir a visitar. De bajo ni recto. Incluso adultos mayores, que por su condición de adulto mayor, su condición de enfermedad, estaban llegando al final de su vida natural, no por enfermedad de COVID, sino que porque tenían un cáncer, estaban en un alián, estaban en cuidado, se fueron deteriorando y llegó al final de su vida natural. Los parientes no los dejaban entrar. Se murieron solos. Un poco abandonados. Ahí quizás faltó un poco más de, yo diría, prudencia para manejar ese tipo de situación que produjo una ansiedad, no solamente en los pacientes que tenían problemas, sino en el resto de las personas que vivían en ese alián. Aclarar solamente para las personas que están viendo el programa, el concepto LEAM, que es establecimiento de larga estadía del adulto mayor, que es el nombre que hoy día tienen todo lo que antes hablaban, la gente conocía como el hogar, la casa de reposo, el hogar de ancianos. El hogar de ancianos, sí. Exacto. Hoy día toda esa terminología se dejó atrás y hoy día se habla de LEAM. Para que las personas que nos están viendo entiendan el concepto. Claramente se está haciendo la experiencia y como usted señala, se puso mucha rigurosidad en estos centros, al extremo que quizás algunas cosas quedaron pendientes o no fueron tan favorables. Hoy día la realidad de estos centros de estadía del adulto mayor permiten, se flexibilizaron más en esto, las condiciones son mejores hoy día. ¿Cuál es su diagnóstico o su visión de cómo se está trabajando hoy día en estos LEAM? Todavía son demasiado restrictivos, todavía no hay permiso de visita de familiares, que uno podría decir, bueno, claro, no pueden ir masivamente a visitar a los familiares que están institucionalizados en los LEAM, pero sí podrían tener una mayor apertura y una forma concreta, con normas súper claras para evitar el contagio, para que estos pacientes tengan un cierto contacto un poquito más directo con su familiares. Pero por lo menos a propósito de estas televisitas o visitas a distancia, por lo menos ya hay cercanía de compartir, de reír, de verse, aunque sea a la distancia, pero ya hay algún acercamiento. A propósito de eso, doctor, de la telemedicina, que quería poner el tema justamente, porque usted señalaba, decía, estamos llegando tarde a los diagnósticos, los pacientes no están consultando, pero por otro lado, están estas herramientas que poco a poco, y ya masivamente, muchos centros hospitalarios, muchas clínicas ya han implementado justamente entendiendo que esto se venía, se venía que todos nuestros pacientes con enfermedades crónicas iban a quedar totalmente desamparados porque las prioridades estaban en otro lado. ¿Esto mitiga en parte ese problema que se generan los adultos mayores? ¿O tenemos el problema de la tecnología? No, en parte se mitiga porque detrás de un adulto mayor, de una persona mayor, siempre hay alguna persona joven. Yo tengo telemedicina, y excepto un paciente que es hipertecnológico, esa es la excepción, mayor de 85 años, todo el resto, no, todo el resto está acompañado, o por un hijo, o sobre todo por un nieto, porque si tú te das cuenta, yo tengo pacientes de 95, 98, acabo de ver una señora de 96 años, bueno, la hija de esa paciente, 96, tiene más de 70, entonces también no anda muy al tanto de la tecnología actual, pero la hija de esa hija, su nieto, es una bala. Fíjese, a propósito, a propósito de lo que usted señala, y me deja ahí perfecto el tema, de la importancia, de lo vital, que son las redes de apoyo, de nuestros adultos mayores, en este momento, fundamental, nieto, siempre, yo diría, yo diría más que nunca, yo creo que hay que hacer un llamado, justamente, a todas las personas que vienen cerca, un adulto mayor, sea el tío en segundo grado, da lo mismo, que esté cerca, generar esas redes de apoyo, ayuda, no cuesta nada preguntar, ¿qué necesitas? ¿qué puedo hacer por ti, que te ayude? una llamada telefónica, pedirte ahora al doctor, acompañarte a lo mejor, en estas mismas conversaciones, yo me pongo en un cuadrito abajo, y te voy traduciendo, te voy orientando, cuéntame tus síntomas, para yo explicártelo a algún amigo médico, no sé, yo creo que tenemos que generar, esa red solidaria, detener estos puentes de ayuda, ¿no? Por supuesto, y bueno, eso los geriatras, lo venimos, entre comillas, predicando, desde siempre, un adulto mayor, con redes sociales, potente, y bien cuidado, vive más, y vive mejor, fíjate, en ese sentido, un poquito más antiguo este asunto, nosotros siempre, por lo menos yo, lo que hago es, recomendarle a adultos mayores, que vayan a la iglesia, cualquiera que sea su religión, su religión, porque la iglesia, es un punto de apoyo, social, y no solamente eso, si tú vas a la iglesia, en forma de periódica, cuando faltas, el resto se da cuenta, entonces, ¿qué pasó de fulano de tal, que hace dos reuniones, que no viene, o hace dos semanas, que no viene a misa, si es católico, ¿por qué no lo vamos a ver? ¿por qué no lo llamamos por teléfono? Y así se produce un poco, también el contacto social. Ha funcionado, a propósito, a propósito de eso, doctor, también ha funcionado mucho, bueno, hoy día, hoy día, claramente, son cosas que no se pueden hacer, pero ha funcionado mucho, a propósito de la red, todo lo que se ha hecho, en el tema de las municipalidades, para los adultos mayores, que participen en el tema de la crisis. No me caí nada, porque ese tema, en la pandemia, lo echamos de menos, en forma dramática, ¿qué crees que me da? Dramática, porque las municipalidades cerraron todo, con razón, en cierto sentido, después se fueron un poco, pero lo que le faltó a la municipalidad, en un punto, que al menos conversaba con mis pacientes, es que, teniendo ellos, un banco, de registro, de adultos mayores, que asistían, a su actividad, reuniones, recursos, cursos, no sé qué, no se les ocurrió, preguntar, ¿qué pasó con ellos? Bueno, un tema, un tema que tenemos que dejar, sobre la mesa, doctor, en estas conversaciones, le agradezco muchísimo su tiempo, porque justamente, en estas conversaciones, vamos sacando ideas, se van manifestando, o poniendo en la mesa, los problemas que existen, hoy día con nuestros adultos mayores, y este es un trabajo, que no ha terminado, es un trabajo, que tiene mucho por delante, que tenemos que seguir abogando, porque nuestros adultos mayores, estén en buenas condiciones, físicas y mentales, es un trabajo, que está, como decimos, en pleno desarrollo, en mi título personal, y en nombre del programa, agradezco muchísimo, el contacto con usted, doctor, esperamos tenerlo, en próximos programas, dándonos una visión, tan importante, del área de la esquina, sí doctor, déjeme hacer un último, un último cierre, yo les digo a mis pacientes, ahora que tengan mucho cuidado, porque estamos en una etapa, en que la pandemia, ha ido disminuyendo, pero se ha establecido, una cantidad de contagios, muy pareja, esta quizás, desde el punto de vista, del contagio, peligro, ¿por qué? porque tienen que cuidarse, tienen que salir, sin duda, pero tienen que usar, todas aquellas protecciones, que se recomiendan, salgan, caminen, con mascarilla, no se acerquen, a más de dos metros de distancia, digo el vecino, grítenle si están sordos, no importa, pero no se acerquen, no le den la mano, no se abracen, no den besos, te fijas, cuando vuelvan a la casa, lávense las manos, la recomendación, que decíamos, la geretría es, trate de no ir al supermercado, a comprar, que otros vayan, usted vaya a la plaza, vaya a la calle, camine, muévase, pero no entre en contacto, muy directo, con otras personas, eso. Más información www.mesmerism.info